Y ya estamos aquí, hoy hemos estado platicando con Aura Medina de Witt acerca de la vergüenza y otros tantos demonios que nos poseen y que nos roban muchas veces el erotismo, pero precisamente para hablar acerca y para erradicar el que tiene que ver con la ignorancia, damos este espacio para poder responder tus preguntas que tan amablemente nos has hecho a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, de nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, siempre para nosotros es un placer poder servirte al responder estas preguntas que amablemente nos has hecho y que bueno, que nos regalas el don de tu confianza. La primera es de una mujer y dice, hola, me gustaría que me dijeras algunos consejos, dentro de un mes me reencontraré con mi pareja ya después de seis meses largos, ¿qué consejos me das para ese reencuentro? Bueno, ahora justo lo decías tú hace un momento, ¿no? Cómo es que pareciera que hay una serie de expectativas de todo lo que tenemos que tener, la cama de velos, el baby doll, este lleno de pétalos, las velas y cómo es que estas pueden llegar a ser exigencias. Pero pensando en que tiene seis meses lejos y se va a reencontrar con la pareja, ¿qué consejos le darías? Mira, primero que nada yo creo que ella tiene que entonarse mucho con lo que ella quiere de esto, ¿no? Como entrar a un espacio natural, crear algo muy natural, no te vayas a crear algo prefabricado, algo artificial, no trates de poner todo un, este, ¿cómo se llama? Una escena de teatro. En realidad sigue más tu propia energía, eso es el verdadero tantra, ese es como el camino del amante, ¿no? ¿Cómo me siento yo ante ti y cómo puedo responder ante esta presencia de este amado? ¿Y qué necesito yo para estar bien ante ti? Como trabajar un poquito con eso, ¿no? Mira, yo te diría que justo, como lo dice ahora, no te metas en una situación prefabricada y te voy a decir lo siguiente, sí hay elementos que te pueden ayudar y que pueden enriquecerlo, ¿no? A lo mejor un poco de lencería, que por supuesto prepares el tiempo, que limpies tu agenda, ¿no? Creo que eso es importante ahorita para que no vayas a estar entreatendiendo, no sé, los niños o el teléfono o algo así, ¿no? Que bueno, que te corte la historia. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que son básicas, sí, prepárala. Pero la otra parte es prepárate a ti para poder entregarte con tu pareja y recibir lo que venga de tu pareja. Porque digo, de repente nos ponemos a pensar que a tal hora tiene que suceder esto y capaz de que él llega cansado del viaje y tú preparaste toda una noche y en eso te enojas porque ya no está dispuesto y entonces se genera una serie de problemas. Mucho en la sexualidad tiene que ver con estar conectados con este deseo, ¿no? Y claro, preparar ciertas cosas que pueden ser y siempre recuerda lo importante, tus cinco sentidos presentes. Entonces, prepara algo, un poco de iluminación para que la vista sea agradable, ¿no? Quizá una prenda que no necesariamente tiene que ser lencería, lo que le gusta a tu pareja, lo que te guste a ti, algo aromático, ¿no? Que ya sea que pongas velas, algún aceite delicioso, algo para tomar quizá alguna copa de vino, unas fresas, algo que pueda ser, ¿no? Hay quienes, platicamos, hay quienes nos gusta mucho el café, podría ser, ¿por qué no? Entonces, utilizar todos tus sentidos, pero sobre todo disponerte a reencontrarte con esta persona después de esos seis meses. Si viene la penetración, si viene el orgasmo y si llegan las cosas a tiempo, perfecto. Y si no, encuentra el placer en este reencuentro con él y con tu propio cuerpo. Otra mujer nos pregunta, hola, ojalá me puedas ayudar a salir de una duda. Tengo 24 años y ya tengo 10 años de estar con mi esposo, pero tiene casi como tres meses que no siento nada al estar con él. Antes, el solo hecho de estar solo los dos y al tocarlo o solo su aroma me excitaba, pero ahora no, al contrario. Si me toca, no siento nada. Hay ocasiones que me da asco al estar con él y ya no sé por qué. Tú podrías ayudar, por favor, y de antemano, muchas gracias. Bueno, creo que esto puede ser desde muchísimas aristas. ¿Cuáles verías tú? Mira, yo lo primero que se me ocurre es qué hay ahí entre ustedes. ¿Cuál es el enojo que tienes? ¿Qué situación no está resuelta? Porque es muy difícil, si en el día a día yo estoy molesta por alguna situación que se está dando, que se dio, que de pronto se me olvide todo en la noche. Algo estás cargando, algo estás llevando ahí que no estás expresando y que está estorbando esta relación. Sí, definitivamente coincido contigo. Es muy probable la parte del enojo, porque tú claramente lo dices, tienes asco. Hay una repulsión de, mira, vete a 10 metros lejos de aquí. Entonces, si lo quieres a 10 metros lejos de ti en tu espacio físico, es porque quizá en el aspecto emocional también hay un distanciamiento. Entonces, revisar, yo te sugiero, acude con un psicólogo, acude con un terapeuta de pareja que te pueda orientar en qué cosas pueden no estar sucediendo, no te sientas mal. Todos, todos necesitamos en algún momento de la vida algún consejo imparcial de otra persona que te diga, mira, se te está pasando esto por aquí, podrías hacerlo de esta forma y eso seguramente te puede ayudar. Sabemos que con el tiempo la frecuencia, a veces la intensidad varía, pero de repente son como picos, van y vienen. Pero tú marcadamente me dices, hace tres meses. Y, pues bueno, de las cosas que yo exploraría si seguramente estuvieras en mi consulta sería si hubo alguna infidelidad, algún gran suceso hace tres meses, alguna sospecha, algo, algún grave problema que pueda estar sucediendo. Para ti es muy claro el inicio, entonces, bueno, solo es cuestión de buscar el porqué. Y a veces es tan simple como algo que él dijo en una fiesta y que en ese momento yo no dije nada y me quedé callada y a lo mejor me sentí ofendida y eso se quedó adentro de mí y eso se fue haciendo como una bola de nieve. No estoy diciendo que sea eso específicamente, pero desde ahí puede venir el problema, desde esa simpleza. Y me parece que están chavos, ¿no? Bueno, al menos ella tiene 24 años, entonces creo que tienes toda una vida. Y a ver, o sea, si tengas 80 años, ¿no? Lo importante siempre es que si ya te diste cuenta de esto y lo tienes tan fresco, pues de una vez, ¿para qué esperas a que sean tres años si ya están siendo tres meses y podrías hacer más cosas diferentes? Otra mujer pregunta, tengo algunas dudas. Es la primera vez que voy a ir al ginecólogo con mi pareja y no sé si debo rasurarme todo el vello de tal forma que mis genitales parezcan de niña o solo debo recortar un poco el vello o qué debo hacer. Me da un poco de miedo y siento pena. Agradezco tu ayuda. Bueno, mira, el ginecólogo para él es indistinto, para él o ella, ¿no? Están acostumbrados a hacer esto. Y lo que tienen que explorar es más que los labios mayores, que son los que tienen la vellosidad, es más los labios interiores y, bueno, toda la vulva en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, déjalo como para ti sea agradable, para ti, para tu pareja. No tienes que hacer ningún cambio. El ginecólogo está acostumbrado a todo esto, ¿no? Han estado varios en nuestro programa y, bueno, ellos han platicado de todas estas maravillas que se encuentran. Entonces, en ese sentido, no te preocupes. Déjalo como sea, bien para ti. Y, bueno, qué padre. Me parece padre cuando los hombres acompañan a las mujeres al ginecólogo. Yo creo que por mi parte romántica, ¿no? Pero me parece padre, digo, ¿por qué no? Si los dos disfrutan de la sexualidad, ¿por qué no también acompañar en esta parte de la enfermedad o del control consistente médico? Yo creo que sí está bien. Ahí sí no hay una receta, ¿no? Para todos y para quien esté bien, la pareja que les guste, eso está padrísimo. Qué lindo. Tenemos una pregunta de Nicaragua. He visto sus videos en la página de YouTube y he tenido una inquietud grande. En los últimos meses he tenido relaciones sexuales con mi novio y solo ha sido por la vagina porque anal no he tenido. Él ha intentado, pero me duele mucho. Y la última vez que lo intentó, a las dos horas me estaba sangrando. Y la verdad, no sé si eso es normal. Me alegraría mucho si usted me responde este mensaje. Y muchas gracias por tomarse las molestias en leerlo. Buenas noches. Híjole, mira, puntos básicos respecto al sexo anal, ¿no? No, no es natural nunca que ninguna parte de tu cuerpo sangre por tener relaciones eróticas. Nunca, ¿no? Ni la vagina, ni el ano, y bueno, obviamente ni la boca. Y a menos de que hagas algún otro tipo de expresión erótica, ¿no? Que vaya siendo como con agujas. Pero no, o sea, no debe de sangrar nada. Entonces, lo más probable y que de repente escapamos de tener presente es que el área anal, pues obviamente su función es de retención. Entonces, tiene una presión para que no salgan, ¿no? Las estes, los gases y lo que sea. Entonces, necesitamos trabajar para ir venciendo esta resistencia. Primer punto, siempre con lubricante. El ano no lubrica. Necesitas poner un lubricante para que pueda funcionar de una mejor forma y deslice. Dos, empezar a hacer, pues bueno, caricias externas, ¿no? Empezar a hacer estimulación circular. Ir entrando, haciendo un poquito de presión, ir entrando con un dedo, haciendo movimientos circulares, posteriormente con dos. De manera tal en que el ano ya esté dispuesto y preparado para recibir. Recuerda que su función consistentemente es de expulsar. Tienes que prepararlo para recibir. Pero una preparación que es todavía más importante es la de querer hacerlo, la de estar dispuesta a ello. Porque pudiera que la técnica fuera más o menos la correcta, pero si tú no quieres hacerlo, si tienes miedo, si tienes temor, obvio que tu cuerpo se va a apretar y entonces esto no va a funcionar, ¿no? Esto es lo cotidiano que se tiene que hacer. Por supuesto, higiene y, por supuesto, uso de condón para evitar infecciones que sean migrar la bacteria desde el área anal hacia el área vaginal o también en el hombre a través de la uretra, ¿no? Entonces, lubricante, condón y trabajar siempre para hacer este tipo de distensión. No es natural que te sangre nunca y primero estar consciente y querer hacerlo. ¿Algo que quieras agregar? Me dejaste perpleja. Eres un experto. Me platicaron, pero bueno, gracias de todas maneras por confiarnos esta pregunta de tu amiga que es vergonzosa. Y te voy a decir que quizá le pueda dar un poco más de vergüenza que le digas la respuesta, pero esto es lo más probable es que surja una infección. No se puede. Me suena como que a lo mejor puede ser cándida. Por esto que dices tú que como leche cortada, la cándida genera como si fuera el queso cottage, más o menos, ¿no? Es un hongo. Nosotros vivimos con cándida, pero a través de ciertos agentes que puede ser el contacto sexual o un cambio en las defensas o el uso de antibióticos o ropa interior o el calor, mil cosas, ¿no? Entonces, finalmente no es natural de nueva cuenta que salga este tipo de secreción aún después de tener relaciones sexuales y menos después de dos días de tenerlas. Entonces, acuda, que dile que acuda con un ginecólogo para que pueda darle el medicamento correcto y esta infección no sea una pauta para que más infecciones se vayan sumando. Regresamos después de esta pausa. Regresamos después de esta pausa. Tecnóloga y Terapeuta Sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.